Muy buenas que tal aquí estamos otra vez con Darksiders aquí con guerra y vamos como hemos dicho ha conseguido el corazón de Tiamat que en teoría está en esta catedral así que vamos a ver si lo encontramos y a ver más puzles verdad mira toda la pinta voy por aquí voy por allá va por aquí mismo me ha ido el guazu uh mira el cofre creo que no soy de full de vida pero vale da igual bueno pues mira me ha ido bien vale eso es para subir aquí arriba y aquí en medio que hay vamos a ver que hay vale espadas verdad voy a poner las espadas tres espadas seguramente a ver como las conseguimos por aquí vale esos dineritos hay que metarlos esto también mecanismo mecanismo bombas mecanismo joder vale y la espada está ahí dentro genial fácil verdad vamos a ver vamos a ver que hay aquí va tengo que petar eso primero para poder acceder a esa zona si me tiro si me tiro que tal ah puedo ir corriendo por ahí no si no o no o no o no esto para que sirve este de aquí para que es o no hacer que por aquí en bala o no esto para subir otra vez arriba o no vale he vuelto al principio ok muy bien no se si podría llegar desde aquí no muy lejos que va joder y ahí como cojones bueno ahí podría llegar no principio vale dinero y quizás desde ahí podría ir saltando plataformas de esta baja no baja bien por aquí esto hay que petarlo no ni idea no cojones a ver esto hay que cogerlo y otro ah vale coge las de esta bomba adhesiva inactiva objetos y en el mundo tuto ese fuego para detonar ¿what? fuego para detonar ah vale 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 ya lo pillo es inactiva me la llevo y la tiro aquí no en principio en principio vale fuego uno y dos bum 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 vale ahora si ahora en principio podremos usar el el mecanismo asi uy no te cagas joder pues una vez con los putlas yo que pensaba que esto seria mas hack and slash mas acción pero si si hay multitud totalmente eh ah vale vale la he liado ¿verdad? tenia que haber caminado o no si la he liado tenia que haber me he movido vale lo pillo ah coño se va moviendo siempre vale 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 pues vamos primero aqui para coger esto esto no se si me sirve corre 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 que se mueva vale no va nada no llego a ver tengo que esperar ¿no? lo engancho y con el fuego lo reviento no hay problema está hecho a ver no falle tío no debo venir vale uy soy muy cerca mira es que voy a palmar me lo doy ah ah mira uno y dos no nos flote no nos flote uy vale seguimos vale primero engranate tenemos uno hecho el siguiente siguiente lado vale bichos no no lo puedo no llego ¿no? si no hemos ido lejos ahora si toma lo cargo para ti bien no mierda uff esto va a ser larguisimo pero no puede cogerla ¿no? esa espada ¿es la espada o si? ¿me tiro o qué? no no me la juego ¿no? no no me la juego ¿no? ya la has vuelto a liar tío madre mía venga 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 tengo prisa tío venga va por fin rápido rápido venga muévete quiero ir allí muévete a ver esto esto para que es vale lo pillo venga tío no sé si explotará pero bueno uno dos tígale shit ¿hay fuego por aquí o qué? oh por favor vale vamos aquí uno dos d bueno venga aquí está tengo que petarlo primero a este peta y luego a no 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 como coño conchigo el fuego de aquí uh fuera Voy a ponerlo bien, que no se que. Esto uno... y dos. Si lo cargo... Vale, no. Y entonces si me lo pones es. Tengo ni idea. A ver... Si lo cargo bien, mucho, 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 mucho. Y luego van estos dos. Ni idea, tío. Quizá uno pueda hacerlo. Voy a saltar por aquí. A ver, mira si puede coger esa espada o algo. Tiene algo que ver. Me voy a caer ahora. Me voy a venir. ¡Ah! A verlo. Bien. Vuelvo a la escada. Y... Joder. Como cojones explota eso. Quito fuego. Fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Estoy muy rayado ahora mismo. Tengo ni idea, eh. Uno... No, no. Si lo peto... No, no, no me deja. Marcarlo. Hostia boss. Como cojones. A ver, ¿y con esto? No, que va. Por abajo quizá. No hay fuego por ningún lado aquí, tío. Joder. Es que no puedo aún. De una manera. De una manera. Han petado las dos. A ver. Esto es una parida. Jaja. A ver si funciona. Esto es una tontería. Pero mira. Puede ser muy friki. A ver. Tírala. No, no. Se van con el tiempo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tírala. Vale. Joder, acostado, eh. Vale. Qué seria. Hay razón, tío. es que se me iban de la pared y me he estado un buen rato más bichos, vale, a ver, ahora sí que voy a batir en verdad batir bien no importa, ¿no? vale, entonces yo tengo dos y ahora como se supone que se pasa por ahí venga, va muy lento me la coges ¿de acaso? no jaja ¿lo habrá? ah, sí, vale voy a estar aquí uno y dos a la vez, ¿verdad? uno muevo ah, vale bien, primera espada cofre, perfecto cofre, 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 por aquí para adentro venga ya seguramente van a salir bichos, ¿no? venga, antes que un buen te pase pues ya está genial genial, genial, genial venga primera espada vale, he venido por allí voy a ver si puede pasar me toca esta de aquí, ¿verdad? sí vale venga un spawn y hay ninguno más, ¿no? bueno, seguramente podré bajar por aquí pero aquí no hay nada más no hay nada que me dejan, ¿eh? un cofre me faltaría un cofre de estos que te dan una vida si no, me aumentaré la vida rollo Zelda precisamente eh, pero la y vale vale, ahí lo veo, ¿eh? muchas veces usos ahí más bichos pati 1 a ver vale, vale bien más fácil no otro ¿qué coño? vale, dale mátalo ya mátalo ya a ver a ver a ver a ver ¿por dónde vamos? por aquí por aquí por aquí vale, aquí hay que petar algo y ahí también, ¿no? qué es lo que pasa no 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 va oh otro, esto subirá seguramente uff no, 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 no te caigas no te caigas uff vale, tu bicho bien vale, a ver aquí había otro joderlo vale, subo uno joder, pero salta venga salta, vale madre mia tío vale, supongo que tengo que darle a esta bien bien perfecto 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 aquí tienes uno si cojo y antes de que me explote la cara pum vale uno y otra ya ya está podre llegar podre llegar o que? venga por aquí, por aquí subimos subimos vamos ahí me pillo el cable ¿no? tiro la espada hasta aquí genial como que le tiro ¿no? se vale, segunda espada vale y clean por aquí ¿que hay? nada vale, vi otra zona en el top por allí como subiríamos aquí hay algo ¿verdad? un cofre o alguna cosa como podríamos vale lo pegué seguramente si le doy otra vez a la estatua cambiarán de perfecto ¿creéis que llegaré? no sé no lo he hecho si le doy otra vez a eso yo no te caigas corre, 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 corre quiero morir un cofre creo que no ¿eh? tengo que jugar con esas dos con esa más bien con esta esto sube, esto sube es que no sé si llegaría ¿eh? de verdad si 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 quería va a sobrar madre mía vaya drama oh mira lo he sacado ¿que es esto? ah bueno era para subir otra vez osea que tampoco he descubierto nada del otro mundo vale, una segunda espada que va aquí bien, vamos a ver la última ahí está no por qué cabrón me ha quitado corte de puta ay mi corazón nada a mamarla ven aquí payaso ha parecido otro no? venga toma ya ahora lo echo bien ya está quiero mi cofre quiero mi cofre jajaja ahí y el de ahí correcto genial ah no es de ira pensaba que era de vida si no conseguiré nunca un fragmento de vida monedas ah no la llave y esta llave es por donde hemos venido esta llave es por donde hemos venido esta llave creo que era por aquí si 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 es a punto de hay un bicho esperándome mira que bicho venga muerde ya venga tócame venga tócame venga tócame me pensaba que era me pensaba que era me pensaba que era me pensaba que era el tío quieto no puedo marcarlo no puedo marcarlo voy a dar una de dos y dos coño no si salto mejor pero te muera bien bien falta uno de verdad faltan dos venga bien oh no llego pero se ria bien vale a ver por aquí no a ver que hace esto no me sirve de mucho un poco puedo pasar para ahora falta algo de por aquí seguramente que asco de bicho no ganaba un boss a ver bicho huevo coño no 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 tengo ira no tengo ira no 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 falta ira me ira a ver no 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 tiene 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 que haber algún modo de reventar todos los puntos débiles de este saco de tripas de golpe de golpe De golpe de golpe de golpe Joder Wow las Unas torres quizás Vale Correcto Unas torres quizás 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 Unas torres quizás